¿Son de España? Si Pues yo soy de Estados Unidos también No sé, me he pasado un tiempo ¿Eres de Estados Unidos? Si No lo puedo creer Bueno, vamos a hacerte un test de geografía Que si que estadounidense es tonto A ver, vamos a ver ¿Cómo que es tonto? ¿Cómo se pasa? A ver, vamos a acabar ese estereotipo ¿Cuál es la capital de España? Madrid ¿Capital de Alemania? Ah, Berlín ¿Quién? ¿Capital de Madagascar? ¿Cómo? No van a buscar 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 La que Madagascar es una isla en el sur de África Es una grande isla Eh 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 Ahí hablan francés Y hablan inglés Eh Lo que fue una isla francesa No, colonia francesa Fíjate que me la... A ver, sí me la sé Véjate Que no me recuerdo el nombre A ver, a ver Es que tiene un nombre bien culero Está ahí un grande nombre Es muy grande el nombre No, sí, pues Empieza por A Empieza con A Ah Antananrimo? Eh, vas bien